La tarde continuará fresca, atemplada, con cielo ligeramente nublado, manteniéndose bajas sensaciones térmicas fundamentalmente en las zonas costeras. El sábado tendremos un comienzo de jornada fresco, tiempo estable, ambiente templado a cálido en la tarde, con buena presencia de sol. El domingo no hay mayores variantes, continúa el tiempo estable, ambiente templado a cálido en la tarde, con cielo escasamente nublado. En capital y área metropolitana, la tarde continuará fresca, ventosa, hasta promediar la misma. Luego comienza a mainar la intensidad de los vientos y la sensación térmica comienza a aumentar. En los próximos días, continuará frío o fresco la mañana, evolucionando de templado a cálido en la tarde, con nubosidad dispersa.